Hola, hola. Aquí seguimos. Aquí vamos a dejar una ayuda a doña María. Ella ya vino del hospital y vamos a ver cómo está. Cómo está y a ver si la operaron, qué pasó con ella. Vamos a ver. Que nos cuente. Así es, mi gente linda. Bueno, al menos nosotros esperamos en Dios va que si la operaron pues que todo le haya salido muy bien. Y bueno, a ver qué nos cuenta ella, ¿verdad? Así que vamos, Dios mío. Con que no me vaya a salir de aquí otra vez. Ah, que ya beba. Ese chucho venía para comer. Eso sí va a ser histórico. ¿Cómo lo sacó el chucho? Ese chucho venía para comer. No me digan que ahí está. No. Doña María, ¿tiene amarrado el perro, va? Se fue a traer leña va el perro. No quiero que me va a dejar sin la poca carne que tengo. Ya no tenemos carne, Anita. ¿Cómo está? ¿Qué tal está, doña María? Aquí un poquito más, más bien. ¿Cómo hace un poquito más bien? Más, mejorada. Así que, fin tuvo, se operó. Ajá. ¿Y cómo le fue? Pues, por la gracia de Dios, salí bien de la operación. Bien. Oh, hoy está contenta, va. Hoy sí, porque ya no siento el dolor que sentía. Oh. Pero no, no le guardaron, no le dijeron a usted que tiene que guardar sin reposo. Bien. Ajá. ¿Y qué le dijo el doctor? Cuéntenos. Pues, fíjese que el resultado, no tengo que ir a traer hasta entre de un mes. De un mes, el día que me operaron. Ah, para ver si no le salió algo malo, ¿verdad? Ajá. Así me dije. ¿Y le dejaron medicina? Sí. Ese que yo lo compré ese día que salí, lo compré aquí en Guadalajara. Ah, bueno. ¿Y se ha sentido bien? Sí, por el momento sí estoy tranquila, gracias a Dios, no estoy contenta. No voy a estar lavando ni haciendo nada porque va a ser peor. Ajá. Si antes no lo hacía, cuando usted estaba con eso todavía, hoy menos lo vaya a estar haciendo porque ahora ya tiene una operación ahí. Ajá. Y puede complicar más las cosas. Sí, porque recuerde, lavar es así. Y le hace fuerte. Entonces le va a hacer movimiento. Entonces no puede lavar. O ponga así, me imagino que si se ponía a tortear. O tortear en fuego le va a hacer mal. Yo torteo pero lejos, ¿eh? Echa las tortillas al comal. No, doña María, por favor. O sea, yo se lo digo por su bien, ¿verdad? Ajá, eso es cierto. No, debería de... Si antes, cuando estuvo bien mala, no lo hacía, creo que... Aunque se le va a hacer más difícil, pero procure ahorita siquiera un mes de reposo. Ajá. Porque se le va a infectar eso, o sea, se le va a complicar más. Imagínese, ahorita no tiene ni ocho días de eso. ¿Cuándo vino? El miércoles, ocho días, usted el sábado. El sábado fui a sacarme los puntos. ¿En serio? Ajá. El sábado. ¿Usted se fue día sábado? ¿Y ese mismo día lo operaron? Ese día me operaron a las ocho de la noche. Ah, por eso. Es que nos hacía así como que, va, así se fue el sábado y tan luego. Ajá, a las ocho de la noche. ¿Y la trajeron el día jueves con los puntos? El miércoles me vine yo. ¿Con los puntos? Ajá. ¿El sábado le quitaron los puntos? El sábado me fui a regreso a quitarme los puntos. ¿Fue al hospital la otra vez a quitarse los puntos? Ajá. Ahora sí. Sí, gracias a eso ya nos podemos ir a pasear esa cama. Ajá, sí, vayas a pasear. Ya, que salgamos, Dios mío. Vayas a pasear. Y le invita uno a... No se acuerda que usted me invitó, fue Manuel, usted me dijo. ¿Cómo estaban ahí? Acuérdense. Y cuénteme, ¿cómo les fue con sus niños cuando no estuvo? Ay, Dios, para mí fue duro dejarlos. Sí, ¿verdad? Sí, para mí fue duro dejarlos, pero... Tome la decisión, fume usted por mi bien. Sí. Pero mire, ya pasó. Ajá. Y lo mismo le digo, tenga reposo, yo sé que es bien difícil porque... Pero... Más de alguien tiene que ayudar. ¿Usted no tiene a su mamá cerca? Sí, mi mamá ya moría. Ay, ya morió. Ay, ya moría. Si yo solita solo conmigo. Solo con su familia. Porque mi familia cerca casi que... Bien, está mi tía, pero... ¿Una Lencha? Sí, así que no lo llevan, puramente. Sí. Hay que pedirle mucho a Dios porque a veces, bueno, igual uno... Pues como dicen, va que cuando se hace su propia familia, vaya... Pero sí, es bonito también compartir con la familia, va a tratar de llevar su... No se lleva con nadie aquí, que le ayude, por lo menos que le eche sus tortillas. No. Ni venden por aquí tortillas. No. Sí, no venden. Cambiarse de vender, doña Lucia. A la par, venden, dijo, y venden para abajo, para el otro lado, es en tortillas. Sí, porque... Aquí ninguno vende. Por eso solo a ella le toca, pero como le cuesta un poco todavía. Ay, pero... Pero aunque sea, doña María, aunque sea, mire, porque a usted le hace mal. El fuego no le tiene que llegar nada ahí caliente. Y estás lavando, no puede barrer tampoco. No, yo ahorita no he estado haciendo nada, pues es solo ahorita que probé y ayudarle a echar unas tortillas a ella, ¿no? Ajá, pero procure mejor, ¿no? Si quiere un mes, aguante, mire. ¿No le dijo el doctor cuánto tiempo debió? No, no me dijo, pero las demás personas que estaban ahí me dijeron que tenía que guardar reposo, ¿eh? No, imagínese, tiene que guardar reposo porque así, ¿no? Imagínese, eso se le va a complicar. Y hay una complicación más... Ajá, es más seria una complicación. Entonces, que... Todos modos, el tiempo se pasa rápido. Ajá, se pasa, ¿verdad? Entonces, que la... pues que siga haciendo las tortillas la niña, va ahí, lavando la ropita, mientras usted hace su dieta, pues ya, hacer su dieta como es, ¿verdad? Ya, pues usted ya, pues, seguía haciendo los oficios de la casa, dijo... Ni vaya a estar chineando a la niña tampoco. No, ya no, ya no la chineamos ya. Solo cuando quiere dormir. Ajá. Y ahora no está. ¿Dónde está esa gorda? Ahora. Escondida está. Dame la niña. Se escondió para no vernos. Pues así es, doña María. Pues nosotros nos alegra, pues, verla, ¿verdad? Y que ya está acá. Y pues, va, gracias a Dios lo operaron. Usted ya está mejor, ¿verdad? Y pues haga su dieta. Y primero Dios, pues, eso va a ser, pues, ya es lo que le queda. Va a hacerse a su dieta, ¿verdad? Ajá. Y gracias a Dios. Y con la comida también. No va a estar comiendo huevos ni frijoles. Esto que se le pueden comer. Ajá. Señorita, solo sopitas de que me prefieren usted comer. ¿Solo es? ¿Sopitas vales? Ajá. Solo es. Son ricas. A mí me gustan. Ajá. A mí me gusta hacerlas así con papita. Y dejarle caer los huevos. Y un poquitillo de tomate y cebolla y cilantro. Pero ahorita le trajimos dinero. Mire, puede mandar a su hijo. Su hija puede ir a guardar, ¿verdad? Ajá. Que vaya a comprarle verduritas. ¿Y qué clase de verdura? Porque en el hospital me dijeron que no podía comer el whisky. Ni, ni otra cosa. Me dijeron que la verdura no la podía comer, ¿no? ¿Quién le dijo eso? Una señora que estaba a la par mía operada también. Pues yo cuando me operaba, yo como whisky. Como whisky cocido, perulero, huicoyes, papa cocida. Ajá. Como no es malestar de estómago, no que es solo por... Ajá. Pues así me dice mi tía, ¿y acaso qué hacen en el estómago? No, ¿qué hacen en el pecho? Compre pechuguita y hace la sopita. O sea, como un caldito, ¿verdad? Pero es solo pechuga porque eso no tiene grasa. Y ahí le pica verdurita, mire. Y mire que yo hasta eso no he probado. Ay, mire usted. Pues se está perdiendo lo que... O sea, va a debilitar también. Es malo, mire usted. No, chula, no. Las verduras no, Dios me guarde. Lo que le hace mal es la leche, frijoles, huevos. Arroz. Ajá. Y ahorita solo sopita con papa estoy comiendo. Ajá. Eso le cae. O sea, está bien, pero también comas un pedacito de pechuga. Ajá. Y yo eso me dijeron que me hiciera mal. Y por eso no. No. Ajá. La puede cocer y de ahí la puede asar, mire. Ajá. ¿No tiene gallinas? No, sí, no, mire que todo se lo llevo en el accidente. Ajá. ¿Paso ahorita por aquí? Sí, ya tiene como tres meses que pasó. La cocina. No, 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 allá no va a llegar, mujer, por favor. ¿En dónde está la fe? Sí, porque allá no ha llegado nada de eso. ¿Aquí es que la llevo todo? No, solo una me dejo echada. Reventaron los pies a los que andan ahí y todo ahí. Ay, Dios mío. Pues pídale a Dios que crezcan luego. ¿Por qué? Ay, no. Aquí le vamos a... Le ponemos aquí la... Una despensa que le trajimos. ¿Qué le pones aquí? Ay, no, mosa. ¿Vieron dónde aparece la gordita? ¡Hola! Ay, no nos querían ver. Está chateída. Mírela. Hola, muy chica. Chica, mire lo que hay aquí, ¿verdad? Serial. ¿Quién quiere serial? ¿Le gusta? No, no, no. En cambio, ya que ya no haces toda seria. Míre, ve. Nena. Pues fíjese que cuando yo me opere, a mí me llevaron papaya, me llevaron huevo. Pero yo no me lo comí. Pues todo eso me daban a mí ahorita, yo no me lo comía, yo lo dejaron. Y uno, como se ha acostumbrado, a que le dicen cuando uno tiene una herida, pues le hace mal todo eso, va, porque eso rincona. Rincona. Pero los médicos. No, no les importa. Sí, ellos le dan eso a uno ahí. Pero yo no, yo eso sí no me lo comía, va. Pero si tiene un poco de dieta, ahí va a ver que va a quedar bien. Aquí le trajimos azúcar, arroz, maceca, huevos, viene galletas, espaguetis, salsitas, más sopitas, Mip. Viene café, leche, cereal y caparina, mosh. Esto puede tomarlo en atolito. Puede tomarlo y el fresquito de mosh también. También, también lo puede hacer en atol sin leche. Ajá. Ajá. Eso lo puede hacer así. A ver, y el paño me lo voy a llevar. Esta ayuda viene de parte de Olga, Yanira, Yane. Le trajimos la despensa y 200 quetzales. Porque va a comprar pollo. Y haga pechuga y pollo. Asada. Ajá. Compre pechuguita. Y de parte de Araceli López también le trajimos 700 quetzales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gracias a Olga, Yanira, Yane y Araceli López por la ayuda que han enviado para Doña María. Que Dios me le bendiga y que Dios les multiplique por lo que hacen. Y, pues, ya Doña María ya se operó. Ahora solo está de que haga la dieta y, pues, que haga la dieta como le... Bien para que no se le vaya a... No se vaya a empeorar, ¿verdad? O sea, que no vaya a recaer. Y confiando en Dios, pues, ya después de esto, todo va a estar bien. Así. ¿Verdad? Sí. Y no sé si usted tiene algunas palabras para las personas que le han apoyado. Pero, primeramente, agradecerle a Dios porque Dios les ha tocado el corazón a ellos. Y agradecerles por el gesto que están haciendo conmigo. Les agradezco de todo corazón. Así es. Y muchas gracias. Todo lo que agradezco. Que Dios los bendiga a ellos donde están. Ajá. Así es. Pues, mire que muchas personas se preocuparon por usted cuando tuvimos el primer video. Y gracias a Dios primero y... Porque Dios es el que tocó corazones, ¿verdad? Para que le ayudara. Así es. Porque si no hubiera sido así, usted todavía estuviera mal. Ajá, así estuviera bien. No se sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Sí. Pero, gracias a las personas por haberla apoyado, Doña María. De verdad, muchísimas gracias. Y, pues, ya pasó esto. Ella, la otra vez que venimos, pues, ella decía que tenía que dejar a sus hijos. Y, pues, no fueron cinco días, ¿verdad? Fueron... ¿Cinco días? ¿Cinco días? Ah, sí. Cinco días dejó a sus hijos. Pero, bendito Dios, los halló bien, ¿verdad? Ajá. Los halló bien. Y ahora ahí ya está ella para poder compartir con sus hijos. Lo único, pues, que no los va a poder cuidar como ella los ha cuidado todavía porque no puede. Pero, confiando en Dios, el tiempo pasa luego y pronto va a estar muy bien. Así es, mi gente linda. Así es, la verdad, pues, qué alegría, ¿verdad? Saber que, pues, Doña María ya se operó. Gracias a Dios, pues, ya pasó este proceso, ¿verdad? Solo le queda su dieta. Y, pues, aquí está nuevamente con sus hijos, ¿verdad? Que, la verdad, pues, eso era lo que más a ella le preocupaba realmente. O ella nos dijo la vez pasada que venimos, ¿verdad? Pero ya vio, Doña María. Ya está aquí. Ya está otra vez con sus niños. Y, la verdad, pues, es una bendición, ¿verdad? Y, pues, mi gente linda, si no se ha suscrito al canal, yo soy Willy. Suscríbanse, activen la campanita para que le llegue los nuevos videos, ¿verdad? Y nos sigan apoyando. Gracias. Y hasta un nuevo video.